Desplegaron a las fuerzas federales en nuestro país ante una presunta amenaza terrorista. A través de un llamado anónimo a la embajada argentina en Gran Bretaña. A partir de allí comenzó justamente un operativo que está llevando a cabo el Ministerio de Seguridad. Lo concreto que esta denuncia alertaba sobre el posible ingreso al país de nitrato de amonio, componente utilizado para la fabricación de explosivos por parte de una persona proveniente de la República del Paraguay. El Ministro de Seguridad de la Nación dispuso una serie de medidas preventivas y también, claro, hasta de investigación. Por eso ya se están desplegando distintos efectivos de la Policía Federal, de la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para tratar de dar con un ciudadano de origen líbanes que fue justamente la persona que fue alertada a través de esta llamada anónima a la Embajada Argentina en el Reino Unido. Ya hay una denuncia ante la justicia.